El Ministerio de Gobierno investiga la liberación de reos, varios de los cuales están implicados en los últimos hechos de inseguridad que se registran en la ciudad. No es lo mismo una persona que trata de hurtar, sin justificarlo, claro, una billetera, un celular en un micro o en la calle, que un atracador que viene con un arma de fuego. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, pedirá un informe a las diferentes instancias como su régimen penitenciario, fiscalía y órgano judicial por la liberación de reos considerados peligrosos y que actualmente estaría cometiendo los hechos de violencia de robo agravado en Santa Cruz. Lo que vamos a plantear es una reunión de coordinación con el fiscal general del estado y con el órgano judicial, con el consejo de la magistratura y autoridades judiciales, para conformar una mesa técnica y evaluar si es que hay demasiados resquicios en la normativa. Lo que se trata de establecer, dijo la autoridad, es un mecanismo de control que evite que los delincuentes reincidentes puedan ser favorecidos con medidas sustitutivas, como ya se ha venido dando en los últimos meses. Puede ser que haya fallas en la normativa, en los procedimientos o que se haga un abuso discrecional de los procedimientos favoreciendo a los delincuentes.